Estos fueron los errores técnicos tácticos de Perú frente a Canadá. La alineación que presentó Perú para enfrentar a Canadá fue el 3-5-2, el mismo plantel titular que en el partido frente a Chile, con el reemplazo de López por la víncula porque éste había salido lesionado. Pero luego de expulsión de Araujo, el partido fue totalmente otro. Se tuvo que replantear con esta línea de 4 en el fondo, Zambrano, Santa María como sus centrales y Pauli Callens como laterales. Su medio campo también sufrió modificaciones con el ingreso de Cueva, de Carrillo. Muy criticados porque si bien son jugadores que tienen mucha jerarquía, que tienen muchos partidos importantes encima, pero que no tienen este ritmo de partido con tanta exigencia física. Cuestionables porque no siempre se gana velocidad por correr más rápido, sino que también por saber anticiparse, leer antes la jugada, saber a dónde va a ir el pase antes que llegue, de conocer al compañero, de asistir con un solo toque y por momentos en su fase ofensiva, Perú eso lo estaba logrando. Cambiaron la dinámica del partido, hubo más aproximaciones al arco rival, Cueva estuvo a punto de gritar un golazo de golea, pero que en las transiciones estaban quedando muy expuestos porque claro, ya no era la misma intensidad en el pressing para ir a recuperar la pelota que antes. El ingreso de Guerrero, que para mí lo hizo bastante bien porque ganó duelos aéreos, metió un pase clave, aguantaba la pelota arriba, que era lo que estaba necesitando Perú y que no lo estaba logrando con la Padula y con Reina. Pienso yo que Fossati pensó estos cambios para un mediocampo que ya se conoce, apostando más a la experiencia, a la jerarquía sobre la velocidad, porque era necesario poder gestionar mejor la pelota en el último tercio y ganar tiempo de alguna manera con jugadores que ya se conocen porque tenía que salir a buscar el empate. Canadá, por su parte, formó con el 4-2-3-1, un equipo bien trabajado, potente, físico, que ya habíamos visto su juego contra la Argentina, que iba a ser un rival durísimo, que tenía falencias pero que no iba a ser nada fácil poder ganarle. Si vemos el mapa de la posición media de los jugadores, se nota una defensa bien adelantada, un equipo muy compacto que se mueve en bloque, coordinados, intensos y fatales en las transiciones. Que terminó perdonando el conjunto de Fossati porque al final del partido o era el empate de Perú o la goleada de Canadá. Pasamos ahora a analizar estas jugadas en salida del balón porque nos indica cuál era la táctica de Perú para este partido y cómo fue neutralizada por Canadá que le impedía progresar a campo rival. En zona de inicio, Perú salía con esta línea de 4 en el fondo para poder construir juego desde abajo, lo que no vimos justamente en el partido frente a Chile donde se apostó más por la salida del largo de Gallese o de los centrales. No era lo que más le convenía en este partido porque Canadá tiene jugadores muy altos, veloces, potentes y era poco efectivo jugarle así. Pero lo que interesa ver es cómo se posicionaba el rival en este bloque medio, medio alto, con 6 jugadores muy cerrados que en la toma se ven 4 pero más atrás había 2 más tapando toda línea de pase por el carril central para que no circule la pelota por esa zona y obligarlo a tener que jugar en largo o lateralizar en estos espacios que se veían por los costados. Ahora, ¿qué sucedía cuando Callens jugaba con López por ese sector? Y era que rápidamente le saltaban a la presión con 2 jugadores para recuperar la pelota en esa zona sin ninguna opción de pase para Marcos teniendo que resolver con habilidad individual o salir en largo pero que termina perdiendo esa pelota. Otro ejemplo de cómo Canadá neutralizaba el juego de los de Fossati esta vez se da por el sector izquierdo con Araujo y que sucede exactamente lo mismo. Con este bloque defensivo en zona media, media alta de Canadá que basculaba bien compacto hacia la zona donde se dirigía el balón para poder presionar y recuperar ahí. Vemos que cuando recibe Araujo no tiene ningún pase seguro a sus compañeros todos estaban tapados en igualdad numérica y Andy Polo cuando reciben, al igual que López se demora en ese control y pase y terminan perdiendo la pelota. Jugadas como esta se dieron durante todo el partido porque el rival había estudiado muy bien a la selección peruana pero esta falta de poder progresar al campo rival por parte de Perú más bien se dieron por cuestiones técnicas que tácticas. Ya en el segundo tiempo eran todos pases largos, directos, buscando a Guerrero porque estaban abajo en el marcador, tenían que llegar rápido a zona de finalización y tenían a Paolo para poder pelear esos duelos y buscar ganar la segunda pelota. Además porque se necesitaba de alguien que la pudiera aguantar arriba porque no lo estaban consiguiendo con la Padula y Reina. De hecho, el mapa de pases de Galece durante el primer tiempo fue en el primer tercio con Cales, con Andy Polo, Araujo y en el segundo tiempo pases fuera del primer tercio buscando a la Padula, Flores y Guerrero. Vamos ahora a analizar estas jugadas de peligro para la selección peruana que estaban gestionando bien el ataque pero que estaban fallando en la precisión. Saque lateral, Canadá defendía en un 4-2-3-1 bien compacto tanto en largo como en lo ancho. La Padula logra recibir, dar el pase en esos intervalos entre las defensas y Cartagena para poder descongestionar esta acumulación de jugadores hace el cambio para el otro lado, para el jugador libre desajustando totalmente la defensa de Canadá justamente lo que ellos querían evitar porque al tener que moverse de un lado para el otro es donde Perú encontraba los espacios y podía recibir con ventaja. Acá resuelve bien Piero Quispe porque toca de primera para dejarlo mano a mano a la oreja pero cuando la oreja levanta la cabeza no había nadie en el área así que tiene que temporizar el ataque. El centro fue bueno, sin embargo la Padula falla en el cálculo estando solo y le termina pegando en la espalda. Una excelente oportunidad porque en bloque bajo es donde Canadá mostraba sus falencias. Esta es otra jugada, es el disparo de Piero Quispe donde Perú acá hacía todo bien pero nuevamente fallaba en la definición. Viene de un lateral para Perú, Canadá defendía en un 5-3-2 Cartagena que entendía todo porque ellos tenían superioridad numérica eran intensos de la marca y logra sacarse de encima a mirar, hacer el cambio de orientación donde el hecho de tener que moverse de un lado para el otro le permitió abrir los espacios y atacar a las espaldas de los defensas. Vemos como rápidamente Canadá se agrupaba pero al ser tan cortito, tan compacto dejaba descubierto el otro sector donde estaba Piero. Vamos a analizar ahora esta jugada de Cristian Cueva que casi termina en un golazo de volea que cuando entró hizo jugar a todos es el jugador distinto que necesitaba Perú en esa zona para poder armar el juego y esto no es una apreciación no es porque yo lo esté defendiendo ni mucho menos sino que lo dicen los números. Se puede ver como estaba totalmente volcado hacia el ataque porque necesitaban conseguir el empate que le dé alguna chance, alguna aspiración de poder clasificar a los cuartos de final. Tenían a dos jugadores que buscaban esta amplitud en el campo y cuatro para los cuatro defensas de Canadá creando así esta igualdad numérica. Si te gusta este contenido te invito a que me apoyes dejando tu manita arriba suscribiéndote al canal o si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias bienvenido sea porque me estarías apoyando un montón. Lanza el Centro Santa María la cabeza de Guerrero que lo dejaron saltar lo dejaron cabecer solo porque habíamos dicho que en bloque bajo la defensa de Canadá dejaba mucho que desear y anteriormente ya lo habíamos visto cuando la Padula también saltó solo a cabecear. Paolo ya sabía dónde estaba ubicado Cueva ya había leído la jugada que nadie lo estaba marcando y le da el pase. Vamos a revisar entonces las estadísticas en cuanto a la organización en cuanto a la construcción del juego y vamos a comparar lo que hizo Piero Quispe en 72 minutos y lo que hizo Cristian Cueva en 19 minutos. En cuanto a pases hacia adelante y que estos eran precisos Piero tuvo de 4 tuvo 2 o sea el 50% y Cristian Cueva también de 4 convirtió 2. De pases laterales precisos porque bueno esta estadística nos interesa más que los pases hacia atrás Piero Quispe tuvo el 100% de 3 convirtió 3 y Cristian Cueva el 67% de 3 convirtió 2 bastante similar esta estadística y Cueva en menos tiempo. En pases cortos y medianos y que estos fueron precisos Quispe tuvo el 78% de 18 convirtió 14 y Cueva el 67% de 9 convirtió 6. En pases largos que estos fueron precisos Piero Quispe no tuvo ninguno no fueron pases largos los que realizó y Cristian Cueva tuvo el 100% de 2 convirtió 2. Pases progresivos que estos fueron precisos esta estadística es fundamental para la construcción del ataque y para avanzar a campo rival Piero Quispe tuvo el 50% de 2 convirtió 1 y Cristian Cueva el 100% de 3 convirtió 3 Pases en el último tercio es decir en la zona de finalización y que estos fueron logrados Piero Quispe tuvo el 50% de 2 convirtió 1 y Cristian Cueva el 100% de 2 convirtió 2 así que en conclusión con menos minutos en cancha con menos ritmo futbolístico Cueva hizo un poco más que Piero Quispe por situaciones como estas es que digo que Fossati apostó más por la jerarquía por la experiencia por jugadores que ya se conocen porque sin la necesidad de tener que ser rápidos veloces tienen esta lectura del juego que les permite sacar ventaja no fue gol de milagro pero si así hubiera sido seguramente de lo que se estaría hablando hoy de Cristian y de Paolo sería otra historia En su fase defensiva Perú respondía de igual manera que Canadá se posicionaba en bloque medio cerrando la línea de pase por el carril central y orientando la salida del rival hacia los laterales fíjense que este es el lateral Arllea jugando como un interior y metiendo mucha gente en el medio campo ¿Cómo termina esta jugada? Al no poder encontrar un pase claro le obliga a tener que salir en largo para saltar toda la zona de creación y buscar ganar en zona de finalización esos duelos aéreos que en este caso supo despejar muy bien en defensa peruana En defensa no la pasó tan mal en esta fase de juego porque eran intensos para recuperar la pelota bastante coordinados sumado a que Canadá se quedaba sin ideas en el tercio final del campo De hecho revisando el siguiente gráfico que mide la intensidad del pressing durante los primeros 15 minutos el que ejercía mayor presión para recuperar la pelota era Canadá pero después vemos como Perú se recupera y empieza a ser más intenso en esa recuperación mientras este número es más bajo significa que más intensos son para recuperar la pelota obviamente que después hay una drástica caída porque se produce el gol de Canadá donde Perú se tiene que replantear tiene que nuevamente acomodarse y es ahí donde se convierte en un partido más de ida y vuelta y después repunta porque Perú tiene que salir a buscar el empate tiene que crear situaciones de gol y obviamente tener la pelota si bien en el primer tiempo estuvieron bastante bien en la defensa porque fue un punto fuerte de la selección peruana en el segundo tiempo la banda derecha fue una avenida para el 14 de Canadá en el mapa de pase se puede ver la cantidad de combinaciones que realizaban con estas triangulaciones por la banda que volvían locos a Polo y Santa María porque aprovecharon la expulsión de Araujo que Perú protegía el carril central y que ya no estaban siendo tan intensos en la presión entonces se dejaban espacios grandes por las bandas subieron a su lateral para poder crear esta superidad numérica del mediocampo en un 4 vs 3 y que tenían todo el tiempo el espacio para poder recibir progresar pensar el pase sumado a la presencia de Jean Ferburg jugador muy veloz imparable y que estaba volviendo loco a Polo y a Santa María en análisis anteriores habíamos dicho que las transiciones era el punto más flojo de Perú y por el contrario el punto más fuerte de Canadá por lo tanto había que prestarle real importancia a eso sin embargo eran los riesgos que sumió a la selección peruana para tratar de conseguir al menos el empate la jugada nace de un lateral cerca al arco no pueden ganar esos duelos aéreos y como estaban en una fase ofensiva encuentra una defensa peruana bastante abierta sin embargo ellos fueron más rápidos para poder adelantarse en la jugada se puede ver como ya estaban lanzándose al espacio y que ya es poco también lo que se puede llegar a hacer ni Santa María ni Calens pueden llegar a interceptar ese balón eran 3 contra 2 pero la velocidad de los jugadores de Canadá era muy superior a la de las defensas peruanos si viene la selección argentina el Perú no tiene margen de error tiene que ganar ese partido para seguir soñando para tener chances de avanzar a los cuartos del final aunque sabemos que también depende de otros resultados posiblemente se dé la ausencia de Messi y que Scaloni opte por darle más rodaje a jugadores que en general no vienen siendo titulares y esto puede ser un gran incentivo para los peruanos de todas maneras sabemos del potencial que tienen la banca que tiene el campeón del mundo así que la pregunta es si querés que Perú sea capaz de jugarse la vida y conseguir un triunfo